Entre 2007 y 2016, la Procuraduría General de la República ha iniciado más de 4.000 averiguaciones previas relacionadas con la usurpación de identidad. Les plantearía que la Ciudad de México, evidentemente el Estado de México, porque ser las entidades con mayor densidad poblacional, son los espacios donde tenemos un mayor número de casos relacionados con Avisafis, es decir, el Instituto Nacional Electoral identifica que una persona ya se había registrado y presenta la denuncia correspondiente. Ahora bien, en el nuevo sistema de estos se ha ejercido la acción penal de los 1.549 casos. Al participar en el foro Robo de Identidad, Protección de Datos y Medios de Identificación Personal, también el Director General de Averiguaciones Previas de la PGR sostuvo que la identidad de las personas es un derecho humano de la máxima importancia social. Además recordó que ya existe un decreto con reformas al Código Penal Federal en el que se tipifica el delito de usurpación de identidad, el cual ha sido turnado por la Cámara de Diputados al Senado. Como ustedes saben, ya existe un decreto de reformas al Código Penal Federal aprobado por la Cámara de Diputados, en donde está estableciendo algunas condiciones y elementos sobre el tipo penal de este delito y se encuentra esta discusión en la Cámara de Senadores. Apenas hace un par de días fue turnado a las comisiones respectivas y ojalá, y yo hago votos en que todavía se pueda, creo que es un tema evidente, que pudiera salir muy pronto para que ya tuviéramos como derecho positivo vigente una protección de la identidad de las personas como bien jurídico tutelado por el derecho penal. Finalmente, la consejera del Instituto Nacional Electoral, Adriana Favela Herrera, dijo que la credencial para votar se ha convertido en la identificación oficial de todos los mexicanos porque es gratuita. Detalló que hay más de 80 millones de personas registradas en el padrón electoral.